Bueno, os vamos con el vídeo de hoy, domingo 9 de enero, que tenemos bastantes cositas que comentar y ya estaréis viendo en pantalla lo que nos dice el confidencial, encuestas, el PSOE ganaría pero la suma de PP y Vox superaría al bloque de la izquierda un sondeo publicado para lo país y para la cadena SER, lo país que se ha empezado, ¿no? Pues os ha puesto a hacer sondeos, ¿no? y encuestas electorales de intención de voto bastante interesantes que nos muestran algunos datos, ¿no? cómo el Partido Socialista ganaría las elecciones, lo que demuestra el paupérrimo nivel de nuestra sociedad seguido del Partido Popular, un Vox que de media tendría 66 diputados pero su horquilla estaría entre los 63 y los 71, de hecho lo país nos dice en portada que el PSOE resiste ante el avance de la derecha empujada por Vox por cierto, me hace mucha gracia que sigan diciendo bloque de la derecha, la suma de la derecha no, no, que en España solamente tenemos una única derecha y la única derecha que hay en España es Vox el Partido Popular es un partido en progre, es un partido que ya ha dicho su líder abiertamente que no le importa buscar una gran coalición con el Partido Socialista lo mismo Juan Moreno en Andalucía, etcétera, etcétera por tanto, que se siga hablando de bloque de la derecha o de suma de la derecha hay que empezar ya a dejar los términos bien claritos aquí la única derecha que tenemos es Vox, el Partido Popular es un partido progre más de la Agenda 20 Trinca que comparten todas las formaciones políticas desde la extrema izquierda de la CUP hasta los medios progres del Partido Popular dicho lo cual hay que decir, no os voy a engañar que me resulta bastante satisfactorio ver en una encuesta de Lo País que ya sabéis que es un medio de comunicación mamporrero al servicio de la extrema izquierda y es uno de los medios de comunicación, uno de los diarios, por cierto, más leídos en España que eso es una de las cuestiones, una de las razones por las cuales nuestra sociedad tiene la inteligencia política de un champiñón y nos vamos cuesta abajo y sin frenos como Echenique el hecho de que Lo País sea uno de los sondeos más leídos en España uno de los medios, perdón, de los diarios el hecho de que Telecinco sea una de las cadenas de televisión más vistas en España pues luego evidentemente nos explican que el Partido Socialista volviese a ganar las elecciones que yo sinceramente creo que es algo que me lo creo perfectamente viendo el nivel medio de la sociedad que como siempre digo, la vida real no es Twitter la vida real no es esta burbuja que tenemos en redes sociales la vida real es salir a la calle y la gente no tiene ni idea de lo que es la inflacción eso es lo que es la vida real, tristemente, ¿no? pero bueno, sí que es cierto que me resulta bastante satisfactorio ver, como digo a un Vox por encima del 18% de los votos en un medio progre como Lo País porque eso quiere decir que evidentemente el sondio de electomanía, que lo comentaremos mañana con más detenimiento como os dije ayer por la tarde para todo el tema de las victorias municipales, provinciales y demás pues nos demuestra que ese sondeo es perfectamente realista como digo, si Lo País nos da ese gran porcentaje de voto ahora sí, como siempre decimos, no es suficiente y tenemos que seguir trabajando todos los días para, por supuesto, convertir a Vox en la fuerza política dominante en España Electomanía quiere decir que rescata una cosa de Lo País muy curiosa, ¿no? porque Lo País publica un editorial pidiendo reformar la ley electoral y acabar con la prohibición de publicar sondeos antes de las elecciones critica la opacidad demoscópica y luego Electomanía le mete un pequeño zasca porque Lo País no publica un porcentaje ni descaños ni votos por provincias como sí que hace, por ejemplo, los de Electomanía que en ese caso sí que están o sí que son encuestas bastante completas a ver, me hace muchísima gracia que Lo País diga que se quieren publicar o que hay que publicar encuestas la última semana de las elecciones ya lo sabéis que estoy tajantemente en contra de que se publiquen sondeos en la semana en la última semana de campaña ¿por qué? porque los sondeos son herramientas que utilizan los partidos políticos simplemente para orientar y dirigir el voto no sirven para nada más por lo tanto, mientras los sondeos sigan estando al servicio de un partido político y solamente busquen orientar y dirigir el voto por supuesto que no se debe de permitir su publicación en campaña electoral o en la última semana de campaña porque luego puede distorsionar perfectamente la realidad dicho lo cual, Lo País se indígena mucho con el tema de los sondeos y dice que hay que reformar la ley electoral no, hay que reformar la ley electoral perdonen ustedes señores de Lo País para que un partido como el PNV que tiene poco más del 1% de los votos no ponga y quite gobiernos o lo mismo pasa con Junts con Esquerra o con Bildu que tiene menos votos que el PAGMA y tiene 6 diputados en el Congreso eso es lo que hay que hacer hay que reformar la ley electoral para que esos partidos políticos, nacionalistas, independentistas regionalistas todos los enemigos de España sean los que ponen y quitan gobiernos y que el voto de cada español valga lo mismo que evidentemente en unas elecciones generales no ocurre así claro que hay que reformar la ley electoral pero no para la chorrada de publicar encuestas la última semana de las elecciones o de campaña hay que reformar la ley electoral para que empecemos a tener justicia en el Congreso de los Diputados que por supuesto a día de hoy no la tenemos pero bueno en resumen como digo creo que son unos buenos datos ver a Vox con tanto porcentaje en una encuesta manporrera como lo país quiere decir que por supuesto Vox tiene muchísimo más como ya nos está diciendo Electomanía y otras empresas demoscópicas independientes bueno pasamos al periódico Lo Español que nos habla de que el Partido Popular cree que el pinchazo de Vox el naufragio de ciudadanos y el deterioro económico le van a llevar a la Moncloa nos vamos a centrar específicamente con lo que dice este medio de comunicación con lo que dice Pablo Casado y con lo que dice el Partido Popular respecto a Vox que ya sabéis que el Partido Popular está más pendiente y está más preocupado de un crecimiento de Vox a un crecimiento del Partido Socialista o a que el Partido Socialista por ejemplo pueda seguir gobernando España bueno dicen los dirigentes del Partido Popular que ya se visualiza como la alternativa a Pedro Sánchez el cambio sin parable relativo a Pablo Casado aquí siempre decimos que Pablo Casado no es la alternativa a absolutamente nada Pablo Casado simplemente el relevo natural del Partido Socialista porque Pablo Casado ya nos ha demostrado muchas veces que él y su partido el Partido Popular lo único que van a hacer es aplicar políticas progres políticas de gestión no van a hacer nunca políticas ideológicas porque para ellos eso es crispar y por lo tanto no quieren contestar ni quieren dar la batea cultural y viendo lo que tenemos enfrente no tenemos opción de medias tintas ni de mindundis como son los actuales dirigentes de Génova 13 bueno dice que las fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por este diario creen que el hundimiento de Ciudadanos el pinchazo de Vox aunque ahí pone voz por el efecto arrastre del PP que por supuesto no se ha producido y ni se va a producir dicen también hablan aquí de unas victorias de Mañuco y Juanma Moreno y bueno pueden un poco la rampa de lanzamiento que llevará Pablo Casado a la Moncloa y aquí nos refleja el último sondeo que publicó la semana pasada lo español que ya tenía Vox prácticamente el 18% de los votos a ver que aquí el Partido Popular se piense que Juanma Moreno va a ganar las elecciones yo de verdad con todos mis respetos que no le tengo a Juanma Moreno señor las elecciones en Andalucía no las va a ganar el Partido Popular las elecciones en Andalucía las va a ganar Macarena Olona que evidentemente es un ciclón y es la mejor candidata posible y se va a merendar a cualquier otro candidato se va a merendar al Partido Socialista Azul en Andalucía el de la mujer enchufada del Juan Espadas del World Perfect el de no dar la batera cultural el de no desmontar ninguna red clientelar de la izquierda el de seguir permitiendo que en Canal Sur se llama Vox extrema derecha el de fomentar el efecto llamada el de tener cerradas perimetralmente hablando las provincias el de arruinar a la hostelería etcétera 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 y el de seguir protegiendo a los sindicatos seguir regalando subvenciones seguir con leyes de género seguir con ley de memoria histórica y demás por tanto va a ser Macarena Olona va a ser el ciclón verde el tsunami verde de boxe ya lo vemos arrasando a nivel nacional y la que va a arrasar a nivel autonómico por tanto Juanma Moreno no va a ganar las elecciones lo digo para que el Partido Popular se empiece a quitar ya esa venda de los ojos y luego Mañoco pues sí que es cierto que tiene opciones bastantes opciones por supuesto de ganar unas elecciones ahora bien todo lo que no sea estar cerca de la mayoría absoluta que por supuesto no va a ocurrir va a ser un fracaso para el Partido Popular porque Pablo Casado convoca esas elecciones con el objetivo de que Mañoco saque los mismos escaños proporcionalmente hablando en cuanto a victoria que Isabel Díaz Ayuso y no lo va a conseguir y por tanto va a ser un fracaso para el Partido Popular por tanto sinceramente ese tipo de estrategias o de pensamientos de los señores del PP pues hombre no sé me gustaría que alguien nos los aclarase ¿no? luego ¿qué hacer con Vox? es la incómoda pregunta que Casado tiene sobre la mesa desde que rompe todos los puentes con Santiago Abascal por supuesto en la última moción de censura de octubre de 2020 cuando decía que Abascal mancha la sangre de las víctimas de ETA y bueno y que le aplaudió todo el arco parlamentario de extrema izquierda ¿no? pues bien tenemos un par de opiniones una estoy de acuerdo y otra me parece un cachondeo ¿no? estoy de acuerdo con lo que dice aquí una tal Pilar Marcos claro que el PP no debe obsesionarse por el ascenso de Vox porque el partido de Abascal apela a las clases populares trabajadoras desencantadas con una izquierda en los juegos identitarios y ambos partidos pueden crecer en paralelo y pueden ensanchar la base electoral que esto es lo que llevamos diciendo siempre por eso yo no entiendo estos ataques del PP a Vox pero si Vox es muy transversal si ahora está efectivamente utilizando esas estrategias de captar el voto obrero ex votantes de izquierdas y demás por tanto tiene toda la razón esta señora que no sé quién es que es lo que consigue hacer Vox hacer mucho más transversal a la derecha siempre y cuando el partido popular claro quisiese también ser derecha pero el partido popular ya ha demostrado abiertamente que ellos quieren ser izquierda ellos quieren competir con el PSOE para ver quién son más progres y quién dicen más gilipolleces identitarias del feminismo de la agenda 20 trinca del camelo climático y toda esta mierda del marxismo cultural por tanto solamente queda una derecha y la única derecha por supuesto que tenemos en España es Vox bueno luego tenemos aquí a un diputado del partido popular que dice que el auge de Vox es coyuntural y que se va a acabar deshinchando como ha acudido con Podemos o ha ocurrido con Podemos porque dice que la mayoría de la sociedad está en posiciones moderadas centradas y razonables no en los extremos es decir que este diputado del PP que no sé quién es Echaniz bueno sí sí sé quién es dice que Vox no tiene posiciones moderadas centradas y razonables sino tiene posiciones extremas ¿no? es extremo defender la unidad de España es extremo defender la libertad educativa es extremo pedir una inmigración legal, regular y controlada es extremo defender la propiedad privada es extremo pedir más reformar el código penal para los delitos de ocupación es extremo pedir cadena perpetua para violadores y asesinos es extremo defender la vida es extremo defender la bajada de impuestos prosperidad económica más sector privado menos sector público es extremo pedir reducir gasto público y gasto político es extremo que no haya que alimentar ni a sindicatos ni a patronales ni que haya leyes de género ni leyes de memoria histórica ni absolutamente nada es extremo pedir que las comunidades autónomas enemigas de España no tengan privilegios presupuestarios es extremo pedir un 155 para Cataluña que tenemos un gobierno en clara rebeldía eso es extremo eso no es una posición razonable yo el partido popular no se entera de nada ¿no? bueno y el diputado del PP dice que que España va a volver al modelo del bipartidismo dice que ha garantizado la estabilidad durante las últimas décadas y tiene razón claro que este viejo bipartidismo ha garantizado la estabilidad la estabilidad de poder enriquecerse en sus propios bolsillos que es lo que ha estado haciendo el partido popular y el partido socialista estos 40 años trincando la pasta espoliando a toda la ciudadanía claro que han traído estabilidad el viejo bipartidismo no me jodas en la estabilidad de enriquecerme completamente esa es la estabilidad que ha traído el viejo bipartidismo pero señor diputado del partido popular que no me estás viendo pero bueno me da igual claro que España va hacia un bipartidismo tienes toda la razón el bipartidismo de Vox y todos los demás ese es el bipartidismo al cual nos vamos el sentido común de Vox que ya sé que el sentido común suele ser el menos común de los sentidos y todos los demás ese es el bipartidismo que se viene a España y sabes cuál va a triunfar el sentido común porque el sentido común a pesar de tener una sociedad con la inteligencia política de un champiñón como es España de media siempre acabará triunfando ese sentido común y bueno cerramos el vídeo con Castilla y León ya sabéis mi tierra estamos en campaña tengo que hacer campaña por supuesto todos los días y además yo encantado y nos dice Mañueco en una entrevista en el mundo creo no sé muy bien qué periódico Mañueco es tan conservador que hasta le da la risa floja al decirlo porque le preguntan le preguntaba por Vox partido al que los hondios ya dan un crecimiento en una comunidad tradicionalmente conservadora y dice Mañueco es que la historia del PP parte de aquí Castilla y León es el origen del PP que llega a la Moncloa con Aznar somos conservadores jeje tanto que Vox aquí no ha tenido fortaleza y bueno que Vox no tiene mucha relación con la gente y demás a ver es cierto que Vox es un partido joven que la implantación territorial cuesta que municipalizar perdón el partido es difícil pero bueno estamos yo creo dando pasos adelante bastante importantes poco a poco esto somos un partido joven como siempre digo el crecimiento tiene que ser despacio con una base sólida por detrás trabajando que no se preocupe el partido popular que ya sé que aquí lleváis 30 años de cortijo montando redes clientelares y comprando votos y por eso tenéis la victoria electoral más fácil pero calma si no eres el partido popular calma que todavía nos han celebrado las elecciones dicho lo cual como digo estamos en campaña pues voy a repasar simplemente lo que ha sido el partido popular de Mañuoco aquí en Castilla y León y con esto cerramos el vídeo porque el partido popular aquí en Castilla y León es el partido popular de la ley de pandemias es el partido popular de que vuelvan los bozales al aire libre es el partido popular de un toque de queda ilegal a las 8 de la tarde el año pasado en el mes de enero es el partido popular de arruinar la hostelería porque la ha cerrado durante un montón de meses de una brecha de género en industria es el partido popular de la despoblación es el partido popular de regalarle millones de euros a sindicatos de hablar de leyes de género es el partido popular del cortijo y los casos de corrupción como las eólicas como la perla negra juicios que empiezan en el mes de marzo una de las razones por las cuales por cierto Mañuoco adelantó las elecciones generales es el partido popular de la despoblación es el partido popular de dejar abandonados a los ganaderos es el partido popular de la agenda 20 trinca con medidas globalistas que destroza el campo castellano etcétera, etcétera eso es lo que es el partido popular eso es lo que es el partido popular en Castilla y León es el partido socialista azul y por suerte toda la población de Castilla y León de verdad que no se preocupe porque tiene una alternativa como es Vox como es la agenda España ya no hace falta votar a estos partidos del viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto que te prometían muchas cosas y luego no hacían nada y el personal le seguía votando mientras enriquecían sus propios bolsillos de verdad ya no es necesario votar a estos partidos del viejo bipartidismo porque por fin tenemos a Vox tenemos la agenda España que por supuesto triunfará en Castilla y León bueno ahora señores simplemente hasta aquí este nuevo vídeo de domingo 9 de enero como siempre si os ha gustado el vídeo y si os ha gustado el vídeo os podéis dejar un like os podéis suscribir podéis dejar un comentario de descripción del vídeo a Twitter y estar en correo de contacto a la lista de reproducción que puede ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos los próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego